Es que el final es de todo. No sería un nuevo comienzo. Lo primero sería reconocer, hacer actos de construcción y decir que yo llegué a la figura de Maranita Grande un poco tarde, pero nunca es tarde para descubrir personajes interesantes y los con los que te conectas y con los que te apasiona. Como también estoy muy vinculado a la semana de Abra de Fijón, pronto el nombre de Maranita Landi, cuando tenías conversaciones de investigadores, de escritores que habían tocado el tema del crimen, me tenía un poco desconcertado. Porque era un hombre que yo, en aquel momento, no tenía demasiado controlado, pero que no me quedaba claro si era un personaje enterario, si era un personaje real. Pero pronto, a medida que fui descubriendo que España es un país que tiende a no saber reportar personajes reales maravillosos, cuenta que teníamos un personaje apasionante como Maranita, que es imposible que la gente que se acercara y no cayera absolutamente apasionante. Durante estos días, la gente que se acercara a la exposición y la conocían, pues ya era como comunicar desde conversos. Pero la gente que se acercaba y la conocía un poco menos, pues tampoco que investigaban y se reconectaban o preguntaban, como decía antes Pilar, que le preguntaban mucho. Lo hacían siempre desde una redescubierta admiración y desde una fascinación. Y es que es completamente normal, ¿no? Porque incluso, como él nos comenta, pues también trabaja como editor sin la literatura asturiana. Pero como que no, un asturiano nace donde quiere. O sea, como que te sientas asturiano y llames asturias y ya eres tan asturiano como cualquiera. Entonces Maranita también era y es absolutamente, indiscutiblemente asturiana. Y luego también resulta que en un momento en el que, no desde la literatura, sino desde todo el mundo, pues se reivindica lo que se tomaba la pluma. Y extendía todo ese estírculo de palabras y frases y procuraba que cumpliese todo el terreno posible. Una alabar fatigosa y terrible, una alabar sin alma y casi caliente del mínimo interés. El periodista, el periodismo, por lo que se ve, es una profesión de cínicos, pero es natural. Los periodistas somos como los policías. Todos los días son lo mismo y todos los días son distintos. La labor que uno desempeña comienza y acaba en una jornada. Ya digo, una jornada de un periodista y de un poli es siempre distinta, pero siempre es previsible. Un policía local sabe que un sábado por la noche tiene que estar a un jovizón a las conducciones irregulares, a las borracheras, al volante. Un periodista sabe que los siete días anteriores del pleno municipal están reservados a ruedas de prensa de la oposición, a notas de prensa del gobierno. Un pleno municipal es solo el último paso de varios días de cocina, comisiones, reuniones, etc. Esto, claro, se habla de autoristas locales, que es algo biomédico. La cosa cambia si no sabéis, cuando hablamos, es del periodista de sucesos. Este es el género periodístico más peligroso. Se habla de lo más terrible y los protagonistas de esas historias terribles no son personas que acostumbran a salir de la prensa. Probablemente nunca más no verán a salir de la prensa. Entonces, teniendo en cuenta ese hábitat... ...de Margarita y por qué en realidad o hacer una especie... Yo no soy precisamente contemporáneo de Margarita. Cuando ella llega a Asturias, llegando. Por lo tanto, creo que hay un instante generacional importante y quizás también con los que aquí estamos todos jóvenes. Digo todos, ¿eh? Todos, todos. En la juventud es un tesoro que dura muchos años, aunque no se sepa. Bueno. En cualquier caso, yo decido estudiar tecnología, digo, porque me apasiona. Me apasiona. Y porque creo que puede completar mi formación jurídica como abogado penalista. Cosa que no ha hecho. Pero no ha hecho porque no me lo han enseñado bien. Y puedo decir, y digo, que en dos, tres, cuatro conversaciones con Ángel o con su mujer... Y desde luego, en esta exposición he aprendido que más que en tres años de un título propio que desde luego que no está, o entiendo, no está diseñado. Es decir, este material que todos ustedes pueden gozar aquí y viéndolo, ese material no existe, no lo hay, no se publica. Yo he visto fotos que es imposible, imposible ver. Y ha sido el anecdotario sobre todo de este señor, lo que a mí me anima, seguramente tendría que estar allí. Yo suelo, yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Cuando vamos a los periódicos vamos a sucesos, no sé por qué, es lo que más vende. Es así, realmente es así. ¿Verdad? Exacto, exacto. Entonces, la técnica periodística para narrar eso es difícil, pero también es difícil la técnica que utiliza la papá para narrar delante de un juicio de un jurado y hace un poco la vivencia. Lo que yo puedo decir de Margarita, lo que más me traslada es realmente ver eso, esa precisión con la que narra y luego una cosa que ahora no existe. Ella podía desplazarse a los escenarios del crimen. Era otra época. Podía hablar con las personas que estaban allí. Tenía la doble perspectiva de hablar tanto de la víctima, desde la óptica de la victimología, que muchas veces decimos que es la gran olvidada, como del propio delincuente. Sabía distinguir entre tipos de delitos, que ahora se confunde mucho el vídeo de que, no, todos los delitos, bueno, todo podría estar justificable, pero ella no. Ella era muy dura condenando a alguna serie de delitos. Es decir, no es tomar partido, pero es escribir. Entonces yo, sobre lo que me gustaría, o si puedo aportar algo de claridad, si puedo responder a alguna pregunta, es desde mi óptica profesional, cómo se podría, o cómo podemos extrapolar a la actualidad la figura de Margarita Lalami. Una figura que... Sobre lo que le dijo, Saúl, hay una cosa que sí quiero, quiero, por aquí, pero lo dejaré por aquí. Vamos a ver. Una periodista de hoy, no es que no exista ya ese tipo de periodismo, es que las noticias, o sea, las páginas de un periódico valen mucho dinero. El periódico es un negocio, como otro cualquiera. Interviene la publicidad. La publicidad publica anuncios en la prensa, y entonces los trozos, las secciones, hay muchísimas más secciones que entonces. Hay que recordar que en el mayor caso, pues solamente grababa el primer, y no ponía casi publicidad. Estaba al alcance de todos los bolsillos en aquel tiempo, y los reportajes no se daban a mí. O sea, mi madre hacía que iba a hacer un suceso, y podía publicar siete u ocho páginas de uno. Eso necesita escribir mucho. Pero claro, ella creó un estilo de escribir. Un estilo bonito. Hoy día ya la prensa es más que nada en otras agencias, empezaron las agencias a distribuir, y entonces tú lees el correo español del pueblo vasco de San Sebastián, y ves la misma noticia que en la vanguardia o en el noticiero. En el cielo es un periódico que hacía Barcelona, o en el Levante, son las mismas, son agencias. Luego, publicidad, los anuncios a toda página, que va a dar una pasta, claro, es un negocio. Entonces no había ese tipo de negocio. Hacías una tirada, como le pasaba al caso, de un millón seiscientos mil ejemplares que llegó a hacer, dobló al marcar que ya decidió. Que ya decidió. Porque lo leía todo el mundo, desde la princesa más altiva a la doncella más castigada, ¿no? Lo leía todo el mundo. En el 53 ya, trabajando sucesos, vestida de trapillo, y al mismo tiempo alternaba con la alta sociedad. No sé de dónde sacaba el tiempo. Lo dije el primer día de la charla, y entonces era muy pequeño. Solo sé que veo algunas fotos donde ella tiene una cara de cansancio, ¿no? Tenía que ir por la tarde a una fiesta, o a veces a un cóctel por la mañana, y al mismo tiempo tenía que ir por la noche con la policía a una acuñalada que había habido en la verbena. El periodismo, ¿cómo hacía ella el periodismo? Había una acuñalada con algo según la aldea de los altos montes en la provincia de Lugo. Se venía el de Madrid. Primero empezó pues con trenes. Con lo cual, el reportaje podía durar tres o cuatro días. Entre un día para llegar hay que dormir en un hotel porque, claro, llegas a la solcera, a la salud. No existen ni las calles, no han puesto ni las aceras. Tenía que coger luego un tachisa que le llevase a que ya había problema. Pero luego cuando empezó, cuando se compró un coche, un cosecito, ella se metía por carretera. Y por el camino, cuando iba llegando a la zona, ya entraba en un bar a tomarse un agua o a tomarse un café y charlaba con los camareros. Y todos los camareros le decían, pues no, no tenemos ni idea, no sabemos qué ha pasado. Pero espera, ¿a qué señor que viene por allí? Ya entonces hablaba con él. Luego veía un rebaño de obesas y un pastor. Y se va. Y entonces le preguntaba, bueno, por aquí se va a tal andea, sí, sí, se va. ¿Y a qué viene usted? Pues vengo a esto de la opinión. Oye, pues sabe usted que yo me creo que no sé qué, yo no sé cuánto, lo que fulano. Claro, y cuando llegaba al andea, ya Eva sabía mucho y había escuchado muchas opiniones. Luego visitaba a la familia del criminal, visitaba a la familia de la víctima y al final iba a la guardia civil, al puesto de la guardia civil. Y en el puesto de la guardia al principio no le querían decir nada, luego con los años ya le contaban de todo. Incluso la asimilía inicialmente para...